El desprecio de la historia. El día de hoy estamos presentando un debate entre dos polos opuestos. Por un lado tenemos al Dr. Stern, que es el historiador del podcast El Desprecio de la Historia. Y por otro lado tenemos al... Al representante de los mexicanos verdaderos. Aquí, aquí, ¿qué? Bienvenidos. Ah. Hablemos de la pandemia, el manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano. Uy, no mames, angatel, güey. Sí, a ver, dale, ¿qué quieres preguntar? Ya, rápido, güey, me lo vas a pelar. Pues, bueno, en mi opinión, claro, es un virus, algo que nadie sabe, no es nuevo. Digo, perdón, es nuevo. Mira, desde aquí ya está sacando su ignorancia de este animal, güey. El virus ni siquiera es real. O sea, sí es real, pero porque lo criaron. O sea, lo criaron que su Bill Gates y que los grupos Blair y todos esos, güey. Sí, güey, y lo que quieren es matarnos a todos, güey. Matarnos muertos. Bilderberg, quisiste decir. Ese, güey, ese. No, 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 es Grupo Bilderberg. Ah, pues ese también es el que chinga su madre. Grupo muy famoso. Bueno, bueno, no, calentemos los ánimos. Es, me parece que es una cosa muy clara que el virus existe. De hecho, Andrés Manuel López Obrador acepta que existe. Ah, pero, pero fue por partes. O sea, primero dijo que sí existía más o menos porque existía más o menos. Ya, a poco no nos dijo, ah, no, que ahora se sería así porque le gusta que seamos acá, compadres, fraternos, güey. Los mexicanos ya de veras, güey. Pero, pues, el ejemplo que da no se puede poner ni un cubrebocas. No, mames, pendejo, güey. Porque ese güey tiene fuerza moral, güey. ¿No escuchaste lo que dijo el gatel? Le dije, mames, güey, pues, papá, ¿qué chingos quiere un bicho de cubrebocas? Ese güey lo defiende la honestidad. Sí, el virus va a llegar y ya no entra porque tiene honestidad, ¿no? ¿Se ha enfermado? ¿Se ha enfermado? Pues, no. Ah, entonces, cállese el hocico, perro. No, 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 por favor, manejemos respeto, manejemos respeto. ¿Cómo va uno a discutir con alguien que habla así? Sí, pues, es de que uno, cuando uno sabe, no sabe ni pronunciar, pronunciar Bill Delbert. Ah, pues, ¿por qué chingos, madre? Ve, yo ya hasta me trabo, ya no me dice que me está haciendo... Pero no sabes ni lo que estás diciendo. Silencio, un segundo, por favor, son tan amables. Vale, pues. Sí usó cubrebocas cuando viajó a Estados Unidos. Ah, ¿por qué? Pues, claro, porque va de rodillas con Trump. No, mames, ¿cuál de rodillas fue a poner en su lugar a ese pinche güero, güey? Le fue a decir, a ver, tú me la pelas, a eso fue. Es el presidente más sumiso que hemos tenido con Estados Unidos. ¿Qué chingados es eso? Le tiene terror, pues, que le da terror a Trump, le tiene miedo. No, mames, ¿terror? ¿No viste que hasta le escribí un libro que dice chinga a tu madre Trump? No, güey, bueno. Hola, Trump. Ah, es lo mismo. O lo está saludando y le regaló un bat y no sé qué. Ah, pues, güey, bueno. Son amigos, Trump también dice que es su amigo. A ver, ¿qué opinas de Trump? Trump, güey, a Trump me la pelas. A tú, Trump, me la pelas, güey. Eso, ¿qué más? Pero es amigo ahora de Andrés Manuel López. Ah, pues, porque AMLO, pues, es listo, güey. A ver, se les está olvidando algo bien importante, güey. Es que ustedes no saben, güey. Todas las personas que AMLO toca, ya se hacen buenas. O sea, en cuanto AMLO ya, sí, güey, ¿a poco no? ¿Cómo se llama este pene? ¿Barlé? Claro, era un... Toda la vida fue un corrupto y... ¿Cómo es? Barlé, Barlé, Barlé. ¿Toda la vida fue un qué? ¿Toda la vida fue un corrupto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? En el PRI. Ah, ah, ahí está. Esos son los pinches corruptos. ¿Qué pasó? Se pasa a Morena, lo toca a AMLO, pum, se hace ser de luz, pendejo, pum, perro. Eso pasa con... Eso pasó con Trump. Eso fue, fue a tocarlo. Pero si tiene propiedades, es que igual que Ackerman, ¿no? Es que bueno que las tenga, que... Pues, Ackerman, a ver, güey, uy, ni me toques al pinche Ackerman, güey. Ni me lo toques porque ese güey se lo ha ganado con el sudor de su frente y de su espalda. Pero, pues, así, propiedades, pues, son profesores. Pues, daba un chingo de clases, ¿qué? Tú no sabes, güey. Ahí hay materias que se dan de nueve a nueve, güey. Hasta educación física yo creo daba, por eso ahorró un chingo. Ah, ah, ¿ves? Claro, se quedan callados siempre, siempre me la pelan. Ya, no, ¿ves? Bueno, creo que podemos concluir que no hay una conclusión. ¿Puedo concluir que me la pelan? Eso lo podemos concluir. ¿Algún comentario, doctor? No, yo otra vez creo que... Ah, otra vez va a ser tu berrinche. Lleguenle a chingar a su madre. No es berrinche, pero no se puede... No, ni sabe. No se puede discutir con... Ya, llegue a la verga, por Dios, ya. No, espérese, doctor, permita. Otro, otro, ahí voy. Ahí voy otra vez yo también atrás de la... Ay, son bien originales para acabar estos pinches sketches, estos pendejos. El desprecio de la historia.